si continuamos con seguimos con la segunda parte de los atrapamos que el vídeo número 12 de las aves de la laguna de sonso recordemos que vale la pena mucho ver estos vídeos varias veces para que así nos queden los cantos los nombres para uno poder recordar todas estas cosas la repetición es clave entonces seguimos con western woodpewee con topis sordidilis con topis sordidilis western woodpewee western woodpewee con topis sordidilis pibí occidental con topis sordidilis migratoria pibí occidental migratoria del norte pibí occidental esta es la canción de la mañana la canción del amanecer de ellos y western woodpewee con topis sordidilis western woodpewee con topis sordidilis Seguimos con Easternwood Peewee con topos virens. Easternwood Peewee con topos virens. Peewee oriental. Con topos virens. Easternwood Peewee. Easternwood Peewee con topos virens. 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 Eastonwood Peewee con Topus Virens. Eastonwood Peewee con Topus Virens. Continuamos. Seguimos con Acadian Flycatcher Empidonax Virescence. Acadian Flycatcher Empidonax Virescence. Acadian Flycatcher Empidonax Virescence. Acadian Flycatcher. Empidonax Virescens Acá hay un Flycatcher Atrapamoscas Verdoso en español Empidonax Virescens Acá hay un Flycatcher Esta me parece una muy buena foto Acá hay un Flycatcher Empidonax Virescens Este es el cántico más largo Empidonax Virescens Acá hay un Flycatcher Atrapamoscas Verdoso Atrapamoscas Verdoso Empidonax Virescens Acá hay un Flycatcher Y continuamos El Acá hay un Flycatcher es el Empidonax migratorio más común También pueden estar unos que son un poquito más raritos Como el Willow Flycatcher Willow Flycatcher Empidonax Willow Flycatcher Empidonax Traili Willow Flycatcher Atrapamoscas Atrapamoscas Willow Flycatcher Atrapamoscas Saucero Del Sauce Empidonax Traili Empidonax Traili Willow Flycatcher Empidonax Willow Flycatcher Empidonax Traili Willow Flycatcher Willow Flycatcher Willow Flycatcher Willow Flycatcher, Empidonax, el llamadito corto, Empidonax, Traili, y continuamos, este es otro, Empidonax, rarito que pueda haber por estos lados, Migratorium, Willow Flycatcher, Willow Flycatcher, ve, perdón, perdón, este es el otro, ya cambié la imagen, este es el otro, Atrapamosca, rarito que puede estar acá, el otro, Empidonax, rarito que puede estar acá, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, en español, atrapamoscas, Alicero, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, atrapamoscas, Alnorum, atrapamoscas, Alicero, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, atrapamoscas, Alicero, Alderflycatcher, Empidonax, Alnorum, atrapamoscas, que siempre está cerquita del agua, en español, viudita blanquinegra, fluvícola pica, pipe water tyrant, pipe water tyrant, fluvícola pica, pipe water tyrant, fluvícola pica, fluvícola pica, pipe water tyrant, en español, viudita blanquinegra, pipe water tyrant, fluvícola pica, y continuamos, seguimos ahorita con los miarcus, estos son unos pajaritos bien interesantes, muy parecidos los unos a los otros, súper parecidísimos, muy parecidos aquí el canto, siento yo que es como lo que nos ayuda más a identificarlos, seguimos entonces con dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, en español, atrapamoscas cabecinegros, dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, no, pero realmente es así, dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, dos kick-up flycatcher, miarcus tuberculifer, Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Atrapamoscas Caves y Negro Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer 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 Llamadito corto Dosky Cap Flycatcher Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Dosky Cap Flycatcher Niarcos Tuber Cullifer Seguimos con Apical Flycatcher Seguimos con Apical Flycatcher Apical Flycatcher Endémico Un poquito más grande que el Dosky Cap pero pues eso es realmente difícil de percibirlo 19 centímetros mi este tiene unas manchitas blancas en la punta de la cola si digamos que ese sería su marca de campo más fácil pues visualmente tiene unas manchitas blancas en la punta de la cola pero realmente para uno estar seguro es el canto que el canto si es muy reconocible Apical Flycatcher Niarcus Apicalis Atrapamoscas Apicalis Apical Flycatcher Niarcus Apicalis Apical Flycatcher Apical Flycatcher Niarcus Apicalis Apical Flycatcher Apical Flycatcher Niarcus Apicalis Apical Flycatcher Myarkus Apicalis Apical Flycatcher Myarkus Apicalis Apical Flycatcher Myarcus Apicalis Apical Flycatcher Myarcus Apicalis Apical Flycatcher Myarcus Apicalis Apical flycatcher, mi arcus Apicalis, Apical flycatcher, mi arcus Apicalis, todos estos son así, todos copetoncitos, mi arcus Apicalis, apical flycatcher endémico de Colombia, del valle realmente, del valle del río Cauca, mi arcus Apicalis, el llamadito corto, mi arcus Apicalis, apical flycatcher, mi arcus Apicalis, mi arcus Apicalis, apical flycatcher, y continuamos, este es el otro mi arcus que nos podríamos encontrar en la laguna de Sonso, migratorio, viene de Norteamérica, great crested flycatcher, mi arcus Apicalis, 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 es el migrante común, great crested flycatcher, mi arcus Apicalis, 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 mi arcus Ap Great Clustered Flycatcher, Nearchus Crinitus Llamado corto Estos tonitos rujos en las alas Bien, y la cabecita no es tan gris oscura como en el Dosky Cup, o tan gris sino que tiene unos tonitos más cafezositos Great Crested Flycatcher, Nearchus Crinitus Y es grande, mide 20 cm Atrapamoscas Copetone, en español Atrapamoscas Copetone Great Crested Flycatcher Este es el llamado corto Great Crested Flycatcher Great Crested Flycatcher, Nearchus Crinitus Great Crested Flycatcher Great Crested Flycatcher Great Crested Flycatcher Nearchus Crinitus Continuamos Seguimos con Cattle Tyrant Maquetornis Rixosa Maquetornis Rixosa Cattle Tyrant Maquetornis Rixosa Es un pajarito más bien común Cattle Tyrant Cattle Tyrant Atrapamoscas Buellero Maquetornis Rixosa Maquetornis Rixosa Maquetornis Rixosa Cattle Tyrant Cattle Tyrant Atrapamoscas Buellero Maquetornis Rixosa Cattle Tyrant Normalmente se le hace en el piso Cattle Tyrant Maquetornis Rixosa Siriri Buellero Siriri Buellero Siriri Buellero Cattle Tyrant Maquetornis Rixosa Cattle Tyrant Maquetornis Rixosa Maquetornis Rixosa Siriri Buellero Y continuamos Seguimos con El Bicho Fue El Great Crested Great Crested Great Crested El Bicho Fue Great Crested Pitangos Sulfuratus Great Crested Pitangos Sulfuratus Great Crested Pitangos Sulfuratus Great Crested Great Crested Pitangos Sulfuratus Pitangos Sulfuratus Great Crested Pitangos Sulfuratus Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus, Bicho Fue Bicho Fue, Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus Great Quiscai, Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus Pitangus Sulfuratus, Great Quiscai, Bicho Fue, Continuamos Great Quiscai, Pitangus Sulfuratus, Bicho Fue, Continuamos Tres, Cayenensis, se parece al Bicho Fue, pero es un poco más pequeño, y la proporción del pico con la cabeza, el pico es más pequeño que en el Great Quiscai, fuera de eso, él tiene solo Rufo, por acá en unos margencitos de las salas Rosty Margin, y el canto definitivamente lo identificaron Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis Rosty Margin, Flycatcher, tiene un pico más pequeño que el Dicho C Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis Rosty Margin, Flycatcher, suelda Crestinegra, Niosetetes, Cayenensis, Rosty Margin, Flycatcher, suelda Crestinegra, suelda Crestinegra, Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis suelda Crestinegra, Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis suelda Crestinegra, Rosty Margin, Flycatcher, Niosetetes, Cayenensis y continuamos seguimos con Strict Flycatcher Neodinastus maculatus Tris flautatus Neodinastus maculatus Diente de o rayado Diente de o rayado Tris flaicata Neodinastus maculatus Neodinastus maculatus Strict flycatcher La verdad yo lo he visto más así Como esta foto Strict flycatcher Neodinastus maculatus Como esta foto también Neodinastus maculatus Strict flycatcher Este Este Strict flycatcher Neodinastus maculatus Strict flycatcher Neodinastus maculatus Strict flycatcher Neodinastus maculatus también podemos de pronto registrar este mira esta migratoria que no es tan común me dynasties luteiventries me dynasties luteiventries sulfur belly flycatcher me dynasties luteiventries sulfur belly flycatcher es como el streak flycatcher solo que la barriguita es amarilla si lo ven en el otro es como un crema paleo sur full belly flycatcher me dynasties luteiventries sur full belly flycatcher no dynasties luteiventries como el streak flycatcher pero amarillito en la barriga sur full belly flycatcher me dynasties luteiventries sur full belly flycatcher me dynasties luteiventries sur full belly flycatcher me dynasties luteiventries 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 Sulfull Belly Flycatcher, bien y nasteis Lutei Ventris Sulfull Belly Flycatcher, bien y nasteis Lutei Ventris Sulfull Belly Flycatcher y continuamos Seguimos con Piratic Flycatcher, legatus Leucofis Piratic Flycatcher, legatus Leucofis si no lo he visto tan rodeadito lo he visto mas asi negatus leucopi piratic flycatcher negatus leucopi negatus leucopi piratic flycatcher negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi piratic flycatcher atrapamoscas piratas negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi negatus leucopi 2 3 4 4 Tiranus Tiranus es una migratoria de Norteamérica Eastern King Bird tiranus tiranus is the king norten is the king bird is the king norten y norteño tiranos 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 y están 15 norteño migratorio desde septiembre y están king beard tiranos tiranos Eastern King Bird Tyrannus Tyrannus Eastern King Bird Tyrannus Eastern King Bird Tyrannus Tyrannus Eastern King Bird Tyrannus Tyrannus Y continuamos Seguimos con otro migratorio del Caribe Grey King Bird Tyrannus Dominicens Dominicens Grey King Bird Tyrannus Dominicens Debe ser de República Dominicana Tyrannus Dominicens Tyrannus Grey King Bird El anterior tenía blanquito aquí en la punta de la cola Este no Y el gris es un gris más palidito Grey King Bird Tyrannus Dominicens Grey King Bird Tyrannus Dominicens Siriri Gris Grey King Bird Tyrannus Tyrannus Siriri gris Grey King Bird Tiranus Dominicens Siriri gris Grey King Bird Tyrannus Dominicens eso es bueno de todas maneras revisar siempre los los siriris que no hay veces pensados a contraluz o algo así es porque se puede encontrar con las otras y atrás y hoy king dirán tiranus dominicens grey king bird sirirí gris y continuamos y para terminar los atrapa moscas de la laguna de sonso seguimos con fortel flycatcher fortel flycatcher fortel flycatcher tiranus sabana fortel flycatcher tiranus sabana tiranus sabana fortel flycatcher fortel flycatcher tiranus sabana y con esto terminamos los atrapa moscas de la laguna de sonso quedan faltando pues ya algunas aves muy comunes como el tropical king bird el ciriri común y si ya pues lo pueden ustedes buscar en en la guía y en y estoy seguro que lo conocen es un pájaro muy común muy fácil entonces espero que les esté sirviendo mucho espero que puedan que cada vez más estos vídeos nos sirvan a todos para aprendernos las aves de la laguna de sonso que esté muy bien nos vemos en el próximo chao y Gracias.